la artista diana paola confiesa que la música ha sido una terapia para ella la joven actriz y cantante mexicana diana paola quien saltó a la fama con sus participaciones en diversas telenovelas reveló que no está dispuesta a volver a la actuación o al menos no muy pronto ya que por el momento desea enfocarse en su carrera musical recordemos que la joven diana obtuvo un éxito internacional con su participación en la serie de netflix élite pese a verse desempeñado como actriz desde hace más de 20 años en una entrevista reciente diana paola comentó que aunque se haya anunciado una nueva temporada de élite ella no será parte ya que prefiere dedicarse a su música tras su más reciente lanzamiento que hay o no aunque se haya confirmado una sexta temporada estoy enfocado en mi música y esta industria merece tiempo y corazón yo estoy en un momento muy pleno con mi música quiero volver a actuar pero por ahora no dijo diana paola cabe destacar que diana paola de 26 años de edad también confesó que la música le ha servido mucho para calmar algunos de sus problemas como la ansiedad por lo que la música se ha vuelto como una terapia para sentirse mucho mejor mi música literalmente mi mejor terapia es la música mi familia bailar a partir de la cuarentena lo que más aprendí fue el balance entre el trabajo y mi vida personal tener el tiempo de curarte a ti primero primero estás tú después tú y al último tú a veces se nos olvida eso expresó diana paola y